Este 7 de noviembre se conmemora el Día del Ferrocarrilero en honor a Jesús García Corona, conocido como el héroe de Nacosari. Jesús fue un maquinista que dio su vida para salvar al pueblo de Nacosari en Sonora. Alfonso Áviles, originario de Silao, se jubiló en 1995 luego de 26 años de servicio en Ferrocarriles Nacionales de México. Entré de 17 años a trabajar en Ferrocarriles Nacionales de México. Entré porque mi padre, que en paz descanse, fue empleado también de Ferrocarriles y se le daba preferencia a los familiares de poder acomodar a un hijo o a un nieto. Entré donde había unas 20 o 30 locomotoras, que fue mi trabajo que empecé a hacer primero yo a Ferrocarriles, de hacerle limpieza a los motores y ya después fui ascendiendo hasta llegar a manejar una locomotora. Yo creo que es más difícil manejar un carro que ni una locomotora porque todo es automático. A sus 72 años, Alfonso recuerda la ocasión en que también se convirtió en un héroe, cuando evitó un accidente en una noche de tormenta. Aquí en Silao, no recuerdo el año ni la fecha, hubo un deslave aquí cerca de donde yo vivo. Me di cuenta que había perdido un pedazo de terreplén y venía un tren, un tren que se le nombraba metalero porque transportaba pura bolita de metal. Salí a proteger, a banderar ese tren. Se usaban luces de bengala, unas luces rojas y corría un kilómetro de distancia. Ese tren venía de Irapuato con rumbo a Aguascalientes y esa fecha me quedó muy marcada porque evité que ese accidente, digo que se descarrilara ese tren. Su trabajo siempre le resultó satisfactorio, aunque muy pesado. Alfonso procuró evitar salidas prolongadas para pasar tiempo con su familia. Señala que antes de dedicarse al mundo de los ferrocarriles, trabajaba en una empresa refresquera. La primera sorpresa que descubrió al ingresar al gremio fue el salario. Los 900 pesos que recibió allá por 1969 no se comparaban con los 150 que ganaba en la refresquera. Yo le dije al pagador ese día, ese dinero todo es para mí, me dice el pagador, ¿se le hace poco, joven? No, se me hace demasiado. Entre los recuerdos que conserva de su vida como ferrocarrilero se encuentran un reloj, herramienta indispensable y obligada para todos sus colegas. Todos tenían uno y estaban sincronizados. También guarda la lámpara de petróleo que servía para dar señales a los maquinistas, pero hay memorias no muy gratas. Me crié dentro de los trenes y todo eso y ahora por mi problema que tengo de salud, por mis nervios que siempre ando estresado, me molesta ahora el silbido del tren. Alfonso vive en la colonia Ferrocarrileros que albergó hasta 26 familias. A casi tres décadas de haberse jubilado, reconoce que le gustaría que volvieran a circular por el país los trenes de pasajeros. Con información e imágenes de Carla Silva, Correo al Punto.